...en las canchas del Parque Luis Alfonso Velázquez se continuará jugando sin cobrarle al público entrada completamente gratis para que los aficionados del baloncesto que han recuperado la confianza en el baloncesto nacional y que han regresado a los brazos del baloncesto con la apertura de las canchas de Luis Alfonso y la organización de los polinesios que se han estado celebrando constantemente ahí sigan llegando en gran cantidad como ustedes han visto para todos nosotros, los amantes del deporte ha sido muy emocionante ver la réplica que esto ha tenido el éxito que han resultado los partidos de regreso, la primera división en las canchas de Luis Alfonso Velázquez cuando hay transmisión de televisión en vivo hemos visto gran cantidad de reportes no solo de todo el país sino también compañeros que gustan del baloncesto nacional y que lo siguen a través de las redes sociales desde muchas partes de Centroamérica y del continente de manera que gracias a Dios estamos volviendo a vivir buenos tiempos en el baloncesto nacional y todos estamos aquí seguros de que tienen todavía muchos mejores tiempos muchos mejores tiempos tiempos de orden, tiempos de actividad, tiempos de torneos, tiempos de disciplina, tiempos de respeto para el baloncesto nacional y torneos como el Carlos Ulloa y Memorias y los otros torneos que ha estado organizando la Alcaldía de Managua con el apoyo de los compañeros directivos de los equipos que aquí nos acompañan se lo confirman a todos ustedes bienvenidos y desde ya les solicitamos como de costumbre el